Impulso Bayer Impulso Bayer me parece una herramienta muy buena para el productor. Hemos venido ya, este es el tercer año impulsándolo. Hemos venido trabajando y hemos venido convenciendo a más productores de que esto es una realidad. Aquí está la prueba de ello para que más productores se puedan sumar y se registren. Cada compra va a estar generando puntos para que puedan cambiarlo. Hasta una camioneta, celulares, utensilios de cocina. Hay agricultores que también han canjeado equipos agrícolas, GPS por ejemplo. Entonces está muy nutrido y los invito a todos los productores a que se sigan sumando a este esfuerzo de impulso de Bayer.